¿Conocéis a Harón Bikes? Gran variedad de bicicletas, nuevas y de segunda mano. Además, aceptan tu bici como parte del pago. Reparación y venta de complementos, tanto para ti como para tu bici. Ven y déjate asesorar por Iván y Dani. Estás en buenas manos. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Hola amigos, hoy me he venido hasta la Ciudad Deportiva Santa María porque en la pista de hockey este sábado se celebra la presentación del Alcañiz Club Pati. Y además, después habrá un enfrentamiento entre el Reus Deportivo y el Jey Dalgista Brava. Y para los amantes del automovilismo, este domingo se celebra la 16ª edición del Trofeo Motorland Aragón. Las carreras comenzarán a partir de las 11. Y nos vamos hasta el Mar de Aragón, en Caspe, porque este fin de semana se celebra el Campeonato de España de Aguas Interiores Memorial Victoriano Miranda. Y por último, os recuerdo que habrá Campeonato del Mundo de MotoGP en Gran Bretaña. ¡Mucha suerte para todos y feliz fin de semana deportivo! Si te gusta pedalear, ejaronbike es tu tienda.